El contenido del siguiente video es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas. Se podría dar el caso de que se muestren armas que fueron decomisadas por la policía, la fiscalía y otros agentes de seguridad, por lo cual no se hace en esta situación apología alguna. De hecho, en ninguno de los temas que se ha mencionado se está haciendo apología alguna o la utilización de armas. Si lo van a ver menores de edad, se recomienda que lo escuchen con adultos mayores y que tengan un amplio criterio para estos temas. Por su atención, gracias. Bueno, dentro de estos operativos que se han realizado en la zona oriente del estado, han podido hacer algunas detenciones, han ocurrido enfrentamientos y también aseguramientos de los llamados narcocampamentos. Bueno, en Sitácuaro aseguraron precisamente este campamento y aseguran un vehículo. A través de la voz de Michoacán mencionan que el reforzamiento entre comillas operativo, y yo lo pongo entre comillas, que se efectúa en ese municipio personal de la llamada Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía destruyó un campamento relacionado en la comisión de ilícitos y aseguró un vehículo con reporte de robo. Derivado de las tareas para supuestamente combatir la comisión de hechos delictuosos en la localidad de Siraguato, elementos de la Policía, Guardia Nacional y la Fiscalía ubicaron un campamento improvisado, por lo que procedieron al aseguramiento de la zona para su inspección. Tras lo anterior, en el sitio se localizó una motocicleta que, tras verificar sus antecedentes, se confirmó que tiene reporte de robo, la cual fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente a fin de llevar a cabo las diligencias pertinentes. Con estos llamados pasos firmes, la llamada Secretaría dice que está trabajando para preservar el orden y la tranquilidad en el Estado y que toda conducta ilícita sea reportado y le exhortan a la ciudadanía a marcar el 911 o al 089. Yo les voy a decir algo, yo creo que de esta parte final ya no hay que estarlo leyendo, porque, miren, si van a salir a presumir algo que todavía no es algo muy importante, como es la detención de Daniel Correa y su sobrino, ya me mencionaron que también su sobrino anda metido en esto, sino es la detención de Lalo Mantecas, del Mencho, de Nicolás Sierra Santana, del Miguel Hadas, del Abuelo, entre otros líderes que pertenecen a grupos delictivos, ya sea de la familia michoacana, cartel Jalisco, Viagras, Templarios, gente de los Correa, gente hasta del cartel de Santa Rosa, pues no podemos decir que están haciendo un gran trabajo. Probablemente ya nada más mantengan el control, pero aún así sigue aumentando la fortaleza de estos grupos narcoparamilitares que ya sea provienen del Estado de Guerrero de Guanajuato o hasta del Estado de México, que pues obviamente se encuentran en zonas serranas o en zonas donde pues ni la Secretaría de Seguridad ni municipales han tenido acceso a esas áreas. Pues bueno compas, me parece que la gente tiene que seguir al pendiente, no dejen de organizarse, no se dejen tampoco de que los amedrente la delincuencia, ustedes son más y pueden ayudarse unos a otros. Olvídense de las diferencias por un rato, ya después se podrán dejar de hablar, pero hasta que esto no pare, pues no, tienen que estar lo más unidos posible. Si sí, tienen que seguir denunciando y llamando a los números que ya indicó a través de la voz de Michoacán. Les dejo la información. Saludos compas.